En las salas, el público que venga se va a encontrar principalmente con una serie de bloques temáticos que se han intentado agrupar en función de la manera en la que Palazuelo se enfrentaba al espacio arquitectónico. Es decir, poniendo en valor siempre el espacio de umbral, el espacio de tránsito entre interior y exterior, cuáles eran los principales elementos, bien sean planos verticales, planos horizontales, más allá de un simple establecimiento cronológico de la obra. Abarcan, por un lado, la parte de los estudios de arquitectura que realiza Oxford y, por otra parte, cuando ya decide dedicarse íntegramente a la parte artística, a la pintura, cuáles son sus influencias con otros pintores o otros movimientos contemporáneos suyos. Por una parte, cambia radicalmente al pasar a la no figuración, al ver reproducciones en color de Paul Klee. Entonces, son las primeras obras que se parecen mucho a las obras de Paul Klee. Y luego Kandinsky, otro de los maestros de la Bauhaus, y también de la parte de los constructivistas soviéticos. Es por eso que también tenemos un cuadro prestado de best name. Cuando empezamos a trabajar en esa cantidad de archivos y demás, fue cuando empezamos un poco a conocer a la persona. El poder empezar a ver todas las cosas, todos los dibujos, carpetas que abríamos con fotos, fotos de él, fotos de la familia que estaban por ahí puestas y demás, obras de amigos. De pronto, pues estábamos trabajando en una sala donde él estuvo dibujando sus últimos años y de pronto había una zona, una esquina, y había una pequeña escultura que luego te das cuenta que era de chillida. Durante muchos meses estuvimos yendo todos los sábados por la mañana a la casa, al almacén que tenía en Galapagar, en las afueras de Madrid. Y ahí, sábado tras sábado, nos iban trayendo un montón de carpetas cerradas que íbamos abriendo y íbamos descubriendo un montón de obra, un montón de obra completamente inédita. Empezar a ver tanto dibujo a mano completamente inédito cuando de la obra de Palazuelo, principalmente lo más conocido, son esos grandes óleos espectaculares, las esculturas tan increíbles, pero poder ver todo ese proceso que había detrás, que era precisamente completamente inédito, y estar mes tras mes pasando miles de obras por nuestras manos, fue lo que empezó un poco el germen de esto hay que enseñarlo, esto hay que enseñarlo de alguna manera. Todas esas cosas que de pronto ves de su vida, de las relaciones con la gente que él conoció a lo largo de su vida, que es gente impresionante, cuando empiezas a escarbar un poco más en toda su trayectoria, empiezas a ver que tuvo una vida apasionante y que realmente eso no se conoce. Y que yo creo que mucha gente la va a poder ver en ese mural impresionante que hay en la rampa de aquí del museo, que es una pasada cómo ha quedado, por cierto. Entonces, ahí sí que la gente va a poder aprender mucho más de la persona. Nos hemos traído una selección de publicaciones que estaban en la biblioteca de Palazuelo, y dentro de ella se ilustra, hasta cierto punto, el intento de lograr como una especie de sincretismo conciliador entre las vertientes de pensamiento occidentales y orientales. La occidental sería más centrada en el raciocinio, la razón, la parte de la ciencia, que puede abordar desde temas tan complejos como pueda llegar a ser la teoría del caos, la física cuántica o elementos de biología. Y por el contrario, a la parte de Oriente a Palazuelo le llamaba la atención sobre todo a la parte más mística, más ocultista. Hemos intentado también traer por primera vez el libro que consideramos que era uno de los libros más misteriosos que Palazuelo utilizaba como base geométrica, que es un tratado de la teoría árabe de un historiador francés del siglo XIX. Hemos traído también libros de su biblioteca del siglo XVII, como los diez libros de Vitruvio, que le servían de apoyo y de base teórica para los estudios de arquitectura que cursó en Oxford. Y por otro lado también hemos hecho algún guiño, tanto por la parte de los dibujos tántricos que le influyeron durante la etapa que desarrolló en el castillo de Monroy, que tenemos un óleo de esa época. Y por otro lado hemos intentado hacer un código de colores en las salas que obedece a una de las partes que él siempre nombraba, que era la importancia de la alquimia, dentro de los estudios, que luego esa alquimia se convierte en la ciencia de la química. Y él hacía hincapié, por ejemplo, en obras como Opus Magnum, en la cual hablaba de tres fases de la transformación de la materia y que también correspondían al conocimiento. Además de lo que he mencionado, tenemos un cierre que comporta un vídeo en el cual se traen varios de los procedimientos que elabore en la tesis y es traer con movimiento cómo se produce la superposición de los croquis. Lo que yo pienso es que es importante no quedarnos en pensar que todo es fugaz y que lo que era del siglo XX ya no sirve en el siglo XXI, sino que hay ciertas maneras y ciertos procesos que siguen vigentes a pesar del tiempo. Tú empiezas a dibujar una idea. Sobre esa idea te equivocas. Estás empezando la carrera, te equivocas casi seguro, te lo corrigen. Pones otro papel de croquis. Vuelves a redibujar encima aquellas cosas que ves que pueden ser aprovechadas y modificas aquellas cosas que te han dicho que no valen o has visto que no funcionan. Lo verás, pones otro papel de croquis, lo mueves, lo giras, aprovechas partes, desechas otras. Todo eso lo vamos a poder ver aquí. De hecho, lo que queríamos sobre todo mostrar era ese proceso de trabajo. O sea, que no es una idea feliz que surge de la nada y de esa nada aparece una obra terminada, sino que hay un proceso de maduración, de dudas, de caminos que se cierran, de caminos sin salida, de idas y venidas. Estamos mostrando el proceso de trabajo a partir de bocetos. Que aquí haya una selección muy buena. O sea, se han seleccionado unos dibujos que pueden mostrar perfectamente todos esos capítulos en los que está repartida la muestra. Generalmente, lo que se suele enseñar es obra terminada, es decir, óleos, esculturas, guaches, o sea, dibujos o obras artísticas que ya están totalmente terminadas. Y en esta ocasión hemos primado en la parte del proceso de trabajo. O sea, nos hemos ido más a las fases previas, más que primar las fases definitivas. Podemos ver que en todos los dibujos que hizo a lo largo de toda su vida, incluso ya en los últimos años, él seguía dibujando a mano sobre papel. O sea, los últimos dibujos que hizo justo antes de morir son folios con dibujos a lápiz. Que fue como una vuelta a ese origen que podemos ver aquí en las primeras salas de esos dibujos de escuela. Un museo como este, que realmente es el referente más importante que hay en mostrar la arquitectura a los arquitectos, a los estudiantes de arquitectura y a todo el mundo, pensamos primero que era el mejor lugar para poderlo hacer. Y segundo, también que no fuese simplemente una colección de obra. Que hubiese detrás un discurso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.